Bienvenidos sean al mundo mágico del 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 de la música sonidera En cabina, Celes Mix Music, 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 música de barrios Es un grito barrandero Vengan cumbian perros, vamos, alegra esta fiesta Vengan cumbian perros, vamos, alegra esta fiesta Bailemos la cumbia, que la cumbia es muy sabrosa Al baile en la cumbia, que bailando la se goza En cabina, Celes Mix Ropa, Ropa, Ropa Es un grito de alegría Ropa, Ropa, Ropa Que la cumbia es muy sabrosa Al baile en la cumbia, que bailando la se goza En cabina, Celes Mix Music, 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 música de barrios Ropa, Ropa Ropa, Ropa Ropa Ropa